Miren qué regalazo he recibido, qué regalazo. ¿Lo ven chicos? Lo muestro ahí en detalle, espere que lo levanto un poquito. Ahí, lo levantamos. Ayúdeme. Ay, muchas gracias, Mónica. La señora Mirta, con afecto y cariño, Liliana y Hugo Moyano. Miren qué belleza, un Swarovski auténtico. Me probé, ya el anillo me va bien. Lo voy a estrenar, el sábado que viene lo voy a estrenar. Muchísimas gracias. Hoy está con nosotros el señor Hugo Moyano.